Ahí estamos los tres en pantalla, Vero. Estamos los tres en pantalla. Ahí está. Y estuvo el Ramiro recién. Sí, también, también. Bueno, Corcho, ¿qué tenemos para hoy? Gracias, Vero. Un beso enorme para vos. Excelente cobertura. Mirá esas verduras. Mirá la verdura. Tenemos shashuka. Ya vamos a explicar bien lo que es el plato, pero ahí va la lista de ingredientes. Bueno, a ver qué es lo que vamos a necesitar entonces para el menú de hoy. La lista de ingredientes indica qué necesitamos. Tres cebollas, dos pimientos rojos, dos dientes de ajo, seis tomates, dos cucharaditas de azúcar morena, sí, permiso, dos hojas de laurel, dos cucharaditas de perejil fresco y media cucharadita de comino, ¿sí? Son los ingredientes entonces. ¡Uy, hay un montón! Una fija de hiebre y azafrán, media cucharadita de tomillo, dos yemas enteras, aceite de oliva virgen, ¿sí? ¿Dos qué? Ah, cayenas, cayenas. Sal, pimienta negra recién molida a gusto, una cucharadita de pimentón y ocho huevos. Corcho, son los ingredientes entonces. Excelente, esos son los ingredientes. Y ya luego vamos a ver cómo avanza entonces este menú. Ahora nos vamos a una pausa y ya volvemos con más, con mucho picante. ¡Aplausos! 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 Son parte del elenco que nos va a estar representando En la provincia de Córdoba en el mes de octubre Sí, campeonato nacional de Malambo Qué linda, espectacular Ya vamos a estar hablando con ellos para que nos cuente Corcho, vamos acá con el menú Estamos re atrasados Vamos a hacer este menú ideal para ahora Es una yapsuka Vendría a ser unos huevos medios turcos Es una receta del Medio Oriente ¿Cómo arrancamos? Está buenísima, mira Primero una paila, en sí tiene que estar caliente ¿Ya por qué? Perfecto Porque lo que tiene la base tiene muchos condimentos Aquí estamos poniendo algo que conocemos mucho nosotros ¿Sabes qué es? Es justamente comino ¿Sí? Mirá, lo estamos tostando Bien tostadito Y ahora un toquecito de aceite de oliva bastante generoso Porque hay que empezar a saltear las verduras Esto viene de allá Vos vas a ver que el comino cuando se tuesta queda súper fuerte Así que va a ser una receta que tiene bastante personalidad Estos huevitos están hechos justamente en esta salsa Que es una salsa de verduras con este... ¿Sabes con qué? ¿Con qué, Corcho? Viene con verduras y tomate Entonces eso y los huevos pollo van a generar Acá ¿Sabes cómo llega por ahí más el nombre? Lo hemos visto por ahí en algunas traducciones de película Como unos huevos rancheros Esto vamos a hacer una salsita de tomate Que va justamente con los huevos que se cocinan en su propia salsa Perfecto, ahora le agregamos Ideal, porque esto se lo puede comer tanto... El pimiento verde El pimiento verde, vamos con los pimientitos La base Sí Cebolla Ajo ¿Sí? Sí Y pimiento Perfecto Los dientecitos de ajo en láminas vamos a ir Dos dientecitos de ajo Bien Cortadillos ¿Apretamos? Apretamos para que... Ahí está ¿Ves? Si nosotros apretamos Sí Mirá, se pela mucho más fácil Eso lo aprendí de vos Eso lo aprendí de acá, mirá, espectacular Sí, 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 porque yo siempre con el cuchillo No, no, no Ahí cuando le pegás el leclasé, que se llama el... No, impresionante Va directo, mirá, cortamos, cortamos Por eso siempre hay que seguirte, Corcho Claro Esos pequeños tips No hemos empezado con el aceite saborizado con ajo Para darle el sabor al comino, ¿sí? Claro Entonces una vez que ya el comino tiene el sabor El aceite lo va a trasladar a todo, pero a todo lo que es justamente esta preparación Claro Es una preparación picante, ¿sí? Como nosotros, con mucho picante Así que vos acá no vas a... Si no te gusta tan picante, ¿qué vas a hacer? Mirá, al ají, ¿qué vas a...? Mirá, vas a cortar por la mitad del ají Sí ¿Y qué vas a hacer con las semillitas afuera? Le sacamos Una vez que le sacas las semillitas Sí ¿Pica menos? Pica menos, pica menos, pica mucho menos Pica mucho menos Entonces, si no te gusta tanto el ají, las semillitas afuera Claro, si van a comer más niños y eso... Exactamente El ají irrita, irrita mucho, por eso pica la boca, porque te está irritando las papilas Entonces tenés que tener mucho cuidado de que cuando piques ají, después no te lleves las manos a ningún tipo, a la boca Claro, claro O te empiezan a picar los ojos y no lleves las manos porque ahí se te van a irritar todo lo que son las mucosas y chao Vas a sufrir un montón y puede llegar a ser hasta peligroso Sí, señor Entonces, mirá Siempre todo medido Entre uno y dos vainitas Acá le vamos a poner solamente una vaina porque es un ají bastante poderosito Entonces... ¿Es el atrevido? Este... Sí, es bastante atrevido Así que por las dudas lo dejamos ahí Mirá, acá al lado, ¿qué tengo? Tengo una plancha caliente Porque esto, en un ratito le ponemos el tomate y dejamos que se haga salsa, ¿sí? ¿Por qué tengo una plancha caliente? Porque... ¿Por qué? En realidad es un plato per se Es un plato que solamente la yashuka como está Sí Se come así y listo, no hay problema, chao No hay ningún otro ingrediente Y muy saludable, Corcho, ¿no? Muy saludable, muy saludable Pero acá, ¿qué hacemos? Le vamos a poner, ¿sabes qué? Un poco de papas Y ya me están... Con lo poquito que escucho ya he sentido unos abuchejos ahí, ¿sí? Ahí está, ahí es Mira, estoy escuchando más clarito ¿Qué vamos a hacer? Unas papitas para hacer como una cama Perfecto Entonces, vamos a hacer... Nada de pelar las papas Nada de pelar las papas en este momento Tienen que estar bien limpias Hay que limpiarlas con esponjas ¿Ah, sí? Sin detergente, pero con esponjas Claro, perfecto Las esponjitas limpias, esa ¿Querés una esponja de alambre? Podés usar esponja de alambre Lo que sí se le va a salir toda la pielcita No es cáscara, es piel Bien delicadita es, así que... Por ahí conviene más que otra cosa Justamente ponerle, este... ¿Cómo se llama? La esponjita normal, ¿bien? Perfecto, perfecto ¿Cuánto tiempo? Esto es una salsa Tiene que estar justamente, ¿sabés qué? Tiene que estar, este... Cocinándose por un tiempo Más de 40 minutos Claro ¿Perdé o no? Para que quede súper, 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 este... Linda Lo que sí, acá al lado Te voy a tirar una recomendación De, si querés esta plancha Esa es una de las mejores Fantástica Garantía para toda la vida Por supuesto Después el problema no va a ser tuyo, ¿sí? Ya más O vas al íntegra De una abogada Que cocinote Como en casa Al 381-564-1916 Y tiene todas las ofertas Para darte justamente De estas bellezas Que son las S Escuchame una cosa, mirá Sí, señor Una vez que ya tenés Que bajó el volumen Sí Con el volumen No de sonido Sino de cantidad ¿Qué vas a hacer? Pásame el tomatito Ese que está cortado Le paso el tomate, señor Pásame el tomatito Sí, lo sé Vamos con el tomatito Y de acá Por lo menos media hora Se tiene que cocinar Lo ideal es tapado Para que los vapores queden Porque esto tiene que quedar Como una salsa Claro, perfecto Después vamos a ver El tema de los sabores Y el tema De cómo se ponen Los huevitos pollo Adentro de esto ¿Nada de carne? Nada de carne Vegetariano Pero igual de todas maneras Yo tengo una recomendación Hay esas papas corcho Tremendas Bueno, ya esperando El despacho Sí, mirá Ya está lista Ya impresionante Mirá, acá es lo que te quería mostrar Mirá A ver Uy, mirá La verdad que Ya ves que empieza el líquido Sí, señor Y está trabajando mucho Porque ya ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos el tomate Con un alto contenido de agua Sí ¿Qué es lo que hace eso? Hace que se empiece Ahora que nos hemos puesto Un poquito de sal A decir, atar Y todo eso se va cocinando Como la salsa Sí, señor Acá no se puso nada de salsa Nada de tomate triturado Nada muy usado Nada, nada Es tomate natural Impresionante El color que toma, ¿no? Entonces, ¿qué tiene esto? De saborizante Por decirlo de alguna forma Tiene los granitos Al principio de comino Sí, señor El aceite Y después el ají El ají De ahí nada más Papá La yapsuca en sí Solamente lleva De condimentos Lleva Comino Y pimentón De ahí en más Se pueden cambiar Las verduras Esto es una forma De cocción Siempre hay que aclarar Que no es necesario Para hacer yapsuca Sí, pero Es una hermosa forma También de O comer unos huevos turcos O comer unos huevos Comer unos huevos De una manera distinta Exactamente Entonces Ahí vamos a ir Ahora Pimentoncito Valles calcitines Un poquito más de color Le vamos a dar ahí Impresionante Y sabor Y sabor Y sabor El sabor es fundamental Ya no ponemos ají Ni nada de eso No, ya no Pero nosotros Sí le vamos a poner ¿Sabés qué? Un toquecito de De orégano De tomillo Le podés poner tranquilamente Sí O sea, estamos hablando De lo que es una receta Este, base Y después La receta Que vos Le vas dando Tu gustito Vos le podés poner Lo que vos quieras ¿Verdad? Sí, sí, sí Igual de verduras Querés agregar una zanahoria Querés Te podés tranquilamente agregarlo No hay No hay mucho problema Así nacen nuevas recetas Como nacen los huevos rancheros Y como nacen Los huevos turcos Y todo eso ¿Sí? Entonces Una vez que ya tenemos Con sal rectificado Ya le has puesto Si querés poner pimientita Le podés poner pimienta Todo lo que quieras Lo importante acá es Ir armando La cama Y la base ¿Ves? Ah, mira Para que entren los huevillos ¿Sí? Claro, señor Algo importante en este caso Es El huevito de uno en uno ¿Por qué? Y en un recipiente aparte Siempre Vemos la condición En la que es el huevo Exactamente Porque ¿Qué pasa? Ya está cocido esto Claro Entonces Si vos pones un huevo En mal estado En mal estado Te arruinó Absolutamente En el marco Sí, señor Entonces, mira Vamos a ir Desde el centro Bien Perfecto Después de esto No, no Son Pueden ser Tranquilamente en esta olla Unas 12 huevos ¿Sí? ¿Cuántos somos aquí? Un montón No, no Somos 20 Acá solamente se merecen Tres o cuatro Oye, Corcho ¿Podemos dar nombres? No Ya van a ver Ya van a ver Escuchame una cosa ¿Vos? Sí ¿Querés uno, María, a ver ¿Cómo rompe los huevos, María? No, yo no rompo los huevos No, ya perdí No, es que yo no rompo los huevos Pobre huevito Ya me puse nervios Mirá, mirá Ya le saca la yema y todo Mirá, ya Ya presumido Ya presumido Vamos, otra oportunidad, María Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad ¿Para qué me dicen que yo no sé romper los huevos? Me porto muy bien Ahí está Chanado, ¿qué te pasa? Hay un silencio acá Mirá, mirá Ahí está Ahí está Bien, muy bien ¿Puedo hacer el merengue ahora? Sí, hace el merengue Ahí está Muy bien Muy bien Sorprendido porque eso de separar es un 10 Separar justamente clara de yema Sí Es súper, súper importante Para cuando haya repostería Claro Cuando haga otra cosa Que no estamos haciendo en este momento No, por supuesto Escuchame, mirá Entonces, una vez que ya tenemos Sí Los 25 millones de huevos que pueden entrar acá Sí Esto va acompañado Absolutamente en sí En la receta No hace con nada Esto en sí Es la receta Porque tiene verduras Tiene salsa Tiene condimentos Tiene picante Tiene proteínas Que es el huevo Tiene absolutamente todo Entonces No, nada, nada, nada Nada, nada Vos aparte Como nosotros hicimos una papita Estamos en América Acá las papas Y las papas Infaltadas Y manda ¿Entendés? La papas Eso es fundamental Sí Que cada receta Realmente la podés acompañar Con lo que quieras ¿Sí? Son estas populares recetas Que pueden ser Guardición Plato principal Plato de entrada Puede ser hasta postre Si querés Mirá Te has quedado con ganas De romper los huevos ¿No? ¡Ay! ¿Cómo sonó eso? Se ha quedado con ganas Había dicho No lo hice bien Voy a seguir ¿Cómo sonó eso? Para que lo haga bien ¿Entendés o no? Acá teníamos la camita armada Ahí está Exactamente Quedaría uno acá Y uno acá Y ya Mirá Ya está Ya estoy Especialista Mirá Escucha Corcho Si mañana Si mañana Tenés algún trámite que hacer O algo Te puedo cocinar tranquilamente Me encanta Pido mañana suelto Feriado ¿Sí? Listo Ponemos una receta Con 24 huevos ¿Sí? No ponemos más Ahora sí Toquecito de sal Siempre en la yema Siempre, siempre Bien ¿Por qué siempre en la yema? Entonces Podés poner pimientas acá Tranquilamente Si Cosmar ahí me preguntaba ¿Cómo? Porque es la parte más cremosa La clara que va a pasar Se va a ir después Yendo para abajo Mientras se va cocinando Claro Mirá Yo tenía pimienta acá Me ha pedido Cosmar pimienta Y ahora le vamos a ofreir pimienta Ahí está ¿Entendés o no? Es uno de los que se merece La comida Ahí está Mirá Ahí está Tenemos la No ¡Pará! Mirá Es pimientera Ahí está Excelente Esto Perfecto Una vez que está así Vení Mirá, mirá Acerca la cámara acá Vas a ver que Sofi Desde abajo Se va cocinando ¿Ves? Sí, la clara La clara Si nosotros queremos ¿Cuánto tiempo tengo que dejarlo? Eso te ve Eso justamente te iba a decir Si nosotros queremos Que la yema esté Cremosa, jugosa No lo tapamos ¿Sí? Si nosotros lo tapamos Hacemos que también Empiece a cocinar Desde arriba Con el mismo vapor Que va alargando Entonces lo vamos a dejar ahí Y yo creo que En unos 5 o 6 minutos Ya va a estar Lista esta receta No lo apuramos No lo vamos a apurar O sí, capaz No, no lo vamos a apurar No, acá a las 13 Te comemos tranquilamente Mirá el árbol Como está cocinándose Mirá, ahí se ve clarísimo En la pantalla Mirá Y eso es muy importante Siempre que por toda La superficie de la paila Estén esas burbujitas ¿Sí? Bueno Estando estas burbujitas Sabemos que La cocción va a aparecer Mientras esperamos Este tiempo entonces De la cocción del huevo Tenemos esta recomendación Y esta entrega De Final Groups No, mejor sigamos Viendo los huevos ¿Cómo? ¿Seguimos viendo los huevos? Yo sigo Sigo rompiendo los huevos Mientras vamos a la pausa Si les parece Sigo rompiendo los huevos Vamos Pausa Ya volvemos El menú de hoy Muchas gracias Corcho Impresionante Ya te pongo un 10 Sin probarlo Tenés un 10 Nos despedimos Hasta mañana Gracias por acompañarnos Como cada mañana Hasta luego